Muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos a Santo TV El mejor canal del mundo Señores estamos por acá como es nuestra costumbre Siempre trayendo las informaciones más importantes De interés nacional Y del programa Superate Hoy tenemos algunas informaciones Relevantes principalmente de las ayudas sociales Y dos comentarios más que no tienen nada que ver Con las ayudas y de interés nacional Son cosas personales que se las quiero comentar en esta noche Pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal Para que le lleguen todas las notificaciones También denle me gusta Si les gusta nuestro contenido Uno de los comentarios Que quiero hacer antes de comenzar en los temas Hay uno al final Uno personal Que es al final Y otro que se lo voy a hacer ahora Y es con respecto A un comentario que hizo alguien muy desagradable Esta mañana Que incluso yo no lo había leído Y un seguidor Y un seguidor me escribió por Instagram Para decirme de la persona que lo había hecho Tiene que ver con el contenido que nosotros hacemos por acá Ustedes saben Que yo me veo en la obligación De diversificar Las informaciones Tratar temas de interés nacional Del programa Superate ¿Verdad? Mi deseo fuera Hablar solamente de Superate Pero tienen que saber Pero tienen que saber que Superate No siempre hay tanta información Quedar por acá Para mantener el programa en la mañana Y el programa en la tarde En la noche Por eso me veo en la obligación Y a mí me gusta eso también Pasar algunas informaciones Que yo entiendo que son de interés nacional A mí me encanta eso Comprende Pero parece que hay gente que Solamente vive con hambre Y que solamente está pendiente de la comida Que solamente quiere que le hablen de tarjeta y de comida Cuando no puede ser así ¿Me están entendiendo? Unos comentarios desagradables Porque a veces yo trato algunos temas de interés nacional Entonces Lo recomendable es que se midan Antes de escribir O sea usted O sea una persona No voy a Generalizar Porque yo sé que no son todos Si no le interesa algún tema Que yo estoy tratando Pues no lo vea el punto Yo no obligo a nadie a que me vea ¿Comprende? Yo de Superate Paso las informaciones que haya en el momento Ustedes lo saben que es así Y tratamos de hacer Sacrificios suficientes Para mantenerlo bien informado Con respecto a estos temas Pero Ustedes saben también que Que hay temas como los fondos insuficientes Que desde que pusieron la comida Nosotros venimos tratando Eso de los De los fondos insuficientes Que hay a nivel nacional Pero yo no puedo Cada vez Que yo esté grabando por acá O haciendo una transmisión Como sea Yo no puedo Hablar solamente de los fondos insuficientes Porque entonces Ustedes se van a cansar Si le hablo de lo mismo Yo quiero que entiendan esa parte Así que Que pues nada Vamos entonces A continuar con la programación Que tenemos para hoy en la noche Que tenemos hoy Bueno Quiero que sepan Que había una banda Que se encargaba De estafar De manera financiera En todo el territorio nacional Y hoy fue Desarticulada Le vamos a leer el titular Para que ustedes vean Más o menos De que estamos hablando Dice Que Desarticulan Banda Dedicada Al fraude Señores Al fraude financiero En diferentes provincias Del país Comprende Que usaban Bueno Eh Tarjeta de crédito De débito Teléfono Muchísimo Mecanismo Que Que usted se puede imaginar Para poder Hacer su fechuría Pero Como ustedes ya sabrán Es bueno Siempre Mencionar Quienes son Eh Los que Se dedican a eso Porque posiblemente Estén involucrados Hasta con la tarjeta ¿Verdad? Tanto problema Que hay con la tarjeta Desde el programa Súperate Entonces señores Escuchen esto Les voy a leer Una información Que Que tiene que ver Con Con el mismo Caso Que dice Agentes policiales Eh De investigación De crimen Adcripto A la dirección Regional Sibau Sibau central Desarticularon Una banda Dedicada A cometer Fraude Financiero Eh En distinta Provincia Del país Quédense Y vean esto Porque le quiero Al final Le quiero comentar Algo Entonces En diferentes Provincias Del país Ofreciendo Señores Ayudas A personas En cajero Ustedes me están Entendiendo Esas personas Eh Se Estaban Donde había Cajero Donde iba mucha gente Que no sabía Manejar los cajeros Y entonces Ellos le ofrecían Ayuda Para que tengan Cuidado Con esto Entonces Dice Eh Automat Automático O sea Cajero automático Con el objetivo De cambiarle Su tarjeta De crédito O de débito Y sustraer Los fondos Si pueden ver Si pueden ver La distinta Tarjeta Que Que le ocuparon Al diferente Tipo de tarjeta ¿Me entiendes? Entonces Que ellos Hacían Bueno Le ofrecían Ayuda A la persona Cuando la persona Eh Le daba su tarjeta Entonces ellos Hacían Que le cambiaban La tarjeta ¿Veis? Al parecer Tenían tarjetas Suficientes De diferentes tipos Para poder Hacer el cambio ¿Por qué Yo trato Este tema? Porque Por acá Hay muchas Personas Que no Manejan Eh Esta parte Tecnológica Que no saben Retirar dinero En un cajero Y a veces Cuando van Eh Solicitan Ayuda De De unas Personas Que estén Ahí por ahí Tengan Mucho Cuidado Señores Tengan Mucho Cuidado Pero yo También Quiero Aprovechar Porque Eh No Toda la Información Se la pasé Hay que saber Quienes son Los que se Dedicaban A estos Señores O se Dedican Dice Los detenidos Son Ramón Alexander Quesada Guzmán Presunto Cabecilla De la Estructura Y sus Compañeros Wilkin Wilkin Charles Berigüete Y Leonardo Medina Pimentel Residentes En Santo Domingo Señores Para que Tengan Una Idea Así Que Ya Aparte Del Comentario Se lo Hice Pero Tienen Que Tienen Cuidado También Tienen Que Saber Que Si una Persona Agarra Su Su Tarjeta De Crédito O Débito Y le Tira Una Fotografía Tiene Acceso A Tiene Acceso A Comprar Por Internet Por internet Hacer Pago También Así Que Usted Señores Así Que Usted Tiene Que Tener Mucho Cuidado A la Hora De Incluso Hacer Algunos Pagos Yo Realmente A veces Cuando Voy A Echar Gasolina Y Pago Con La Tarjeta Yo Le Digo Yo Le Digo A Bomberos Si La Va A Pasar Por El Berifón Ponte Donde Yo Te Vea Porque A Veces Ellos Se Van Y Ellos Se Van Porque Berifón Este De Otro Lado Yo No Permito Eso Que Se Lleguen Mi Tarjeta Enfrente De Mi Pero Lo Mismo Pasa Con La Tarjeta Del Programa Supérate Señores Usted Tiene Que Asegurarse Que Cuando Están Pasando Que Cuando Están Pasando La Tarjeta Usted Tiene Que Estar A La Vista Suya Si Usted Ve Que Están Con Una Cosa Que Se Quieren Alejar Que Esto Por Acá Porque Ahora Mismo A Usted Les Roban La Comida Usted No Se Da Cuenta Porque No Hay Una A Una Usted Pueda Sabe Donde Lo Consumieron A Menos De Que Sea La Mía Del Banco De Receba No Entiendo Así Que Tenga Mucho Cuidado Con Cualquier Tipo De De Débito Crédito O De La Comida Para Que No Lo Dejen Sin Chavo Siguiendo Con Algunos Temas Ya De La Ayuda Social Quiero Que Sepan Que En El Día De Hoy Continuaron Los Cambios De Tarjeta Señores De Banda H Pero Eso No Fue Anunciado En El Día De Hoy Simple Y Llamente Le Comunicaron A A La Persona Que Donde Cuando Le Iban A Hacer El Cambio Esto Fue En Asua Un Operativo En Asua Que Hubo Hoy En La Mañana Mirenlo Por Ahí Donde Se Lo Están Mostrando También Tengo Entendido Que Hubo Otro Lugar Donde También Estaba Cambiando Yo Les Recomiendo Que A pesar De Que Ellos Si Van A Continuar Visitando Otras Provincias No Se Sabe Cuando Ve No Se Sabe El Tiempo Que Duren Lo Recomendable Es Que Vayan A Las Oficinas Señores De La Administradora De Sociedad Sociales A pesar De Que El Problema Casi La Mayoría Con 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 El Sistema El Problema Pero Lo Pero Lo Recomendable Es Que Vayan A Solicitar El Reemplazo En Las Oficinas Siguiendo Por Acá Quiero Que Me Quiero Que Sepan Tengan Mucho Cuidado Porque Hay Unos Malhechores En Las Redes Sociales Que Se Están Inventando Unos Bonopadres Y Eso Es Falso Eso Nunca Existido En Este País Señores Los Bonopadres Eso Nunca Existido En Este País Ahí Le Estoy Mostrando Uno Que Lo Están Compartiendo En Las Diferentes Redes Sociales Para Que Usted Tenga Pendiente De Eso No Se Regitre En Ninguna De Esas Páginas Señores Que Eso Es Falso Eso Es Para Robarle Los Datos Para Que Tenga Una Idea También Le Quiero Mostrar Le Quiero Mostrar Por Acá Otro Verdad Un Capture Mayormente Estos Bonos Falsos Lo Podemos Observar A Través De Messenger O Sea Facebook Messenger E Instagram Y Los Grupos De WhatsApp Lo Comparten Mucho Así Que Tenga Mucho Cuidado Con Entonces Quiero Que Sepan Le Dije Que Le Iba A Decir Algo Personal Mío Personal Hace Varios Días Yo le Dije A Usted Que Yo Estaba Verdad En Diferentes Lugares Había Viajado A Diferentes Lugares Del País Por Muchísimas Razones Quería Conocer Alguna Provincia Que No Conocía Que Tal V Viajé Porque No He Viajado Toda Todavía Cuando Era Pequeño Y Ahora Que Estamos Grandes Grandes De Tamaño He Querido Visitar Alguna Provincia Pero También Quiero Que Sepan Que Ya Ustedes Saben Que Anteriormente Yo Le Informé A Usted Que Yo Tenía Una Novia ¿Verdad Que Si Bueno Quiero Que Sepan Que Yo Tengo Mi Pareja Ya Todavía No Se La He Presentado Porque Será Una Sorpresa Pronto Se La Voy A Presentar Así Que Ya Ustedes Saben No Pregunten Más Ustedes Más Adelante Se La Voy A Dar Conocer Más Adelante A Su Momento Así Que Ya Ustedes Saben Me Pueden Escribir A Través De Mi Instagram También En el chat En directo Que vamos a poner En los comentarios Y Y nada A lo que lleguen Al final De chat en directo Que vamos a poner Se Suscriben Al canal Si no Lo han Hecho Y Le vamos a poner Las informaciones Como Siempre Lo hacemos Por la noche Que se Quede Y en la Mañana Que se Quede Permanente En vivo Porque Así Lo pueden Disfrutar O Se Pueden Informar Mucho Mejor Señores O Y Gracias.